Que él llamó el ciscario de él, el jefe más duro de Santiago, tú no sabes quién es, y todavía, porque hay más nombres que están presos, y cuando él llamó le dijo, matame a Maculler, y me dijeron con el cuchillo, me dijeron con el cuchillo, me dijeron con el cuchillo, me dijeron con el cuchillo de la policía, y todos los presos, se está muriendo Maculler, o sea, a ti te estaban buscando para matarte a la policía, y también la gente de Santiago, también, porque el narcótico me anda buscando, porque el día de hoy, que me importaron, que después te voy a controlar yo, venga.